Lula da Silva, presidente electo de Brasil, conversó con el jefe de Estado ruso sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Y más aún importante, el bloque de países emergentes también conocido como PLIX. ¿Qué papel jugará Moscú en Latinoamérica a partir de ahora? De lo que sí estamos seguros es del papel que jugará da Silva una vez asumida la presidencia en el mes de enero, más aún cuando Brasil manifestó su respaldo a la inclusión argentina al BRICS. ¿Qué podemos esperar para el año 2023? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo primero es lo primero. Desempolvar las sillas de Brasil en la CELAC, en UNASUR. Limpiar la reputación de Brasil a nivel mundial. Así deberá empezar la presidencia del recién electo Luis Ignacio Lula da Silva. O al menos, esto es lo que todos esperamos. Ahora, da Silva impulsará el grupo de los BRICS en momentos en que el liderazgo de Washington está atrapado. Así consideró el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño a lo largo del 2 de noviembre. Pero, ¿a qué se refiere exactamente Patiño? La Casa Blanca se determinó a debilitar el poder ruso y al final terminó haciendo lo contrario. El rublo ha sido la moneda con mejor desempeño a lo largo del año 2022. ¿Será este el mejor momento para los países emergentes? En todo caso, da Silva ya mantiene conversaciones con el jefe de Estado ruso. ¿La intención de todo esto? Sentar las bases para el futuro del BRICS. Conversé hoy con el presidente ruso que me felicitó por la victoria electoral. Así detalló el presidente brasileño el 20 de diciembre vía Twitter. Pero, ¿qué más se dijo en la llamada telefónica? Segunda Silva, Moscú manifestó su interés en el fortalecimiento de relaciones mutuas. Del mismo modo, una fuente anónima cercana al gobierno de Brasil aseguró que los dos líderes hablaron de la importancia del BRICS y el aumento del comercio mutuo. Evidentemente, el mandatario brasilero quiere acercarse a Rusia. Ahora, ¿qué papel podría jugar Brasil en el BRICS con da Silva al mando? A lo largo de la campaña de Lula, un integrante de su equipo aseguró que Lula avalaría la entrada de Argentina al BRICS en el caso de obtener un triunfo sobre Bolsonaro. El ingreso de Argentina a los BRICS ayudará a dar más peso a América Latina y el Caribe para tratar las cosas que interesen al mundo. Así aseguró el ya mencionado integrante del equipo de campaña de da Silva en el mes de octubre. Hablamos en este sentido de Celso Amorín, ex canciller de Lula. En este asunto, tanto Lula como el jefe de estado ruso se encuentran en la misma página. De hecho, a mediados de junio, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov confirmó la inclusión argentina en el bloque de países. Ya está en marcha el proceso preliminar para la incorporación de Argentina, así indicó Lavrov el 29 de junio, señalando en este sentido que la decisión final se tomará por consenso de todas las naciones. Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones, así declaró el presidente argentino Alberto Fernández, recordando a su vez que este bloque de países representa el 42% de la población mundial y el 24% de interno bruto de la economía. En este mismo contexto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zahárova, también anunció vía Telegram que Argentina había presentado su solicitud formal para entrar al BRICS, pero no nada más. Tanto Lavrov como Zahárova se refirieron a Irán como otro de los países que han presentado solicitud de ingreso al mismo tiempo que Argentina. Nos referimos en este sentido al ingreso de Irán en medio de las tensiones con la Casa Blanca. Desde que el presidente Raisi asumió el cargo el año pasado, la política exterior iraní se ha vuelto cada vez más anti-occidental. Así destacó Amidreza Azizi, del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales, apuntando directamente al motivo del interés de Teherán para formar parte del BRICS. La idea es acercarnos más a Rusia, destacó Azizi. En este punto juega un papel importantísimo la reducción del dólar como moneda de pago internacional. De hecho, desde que el presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Moscú a comienzos del 2022, los dos países han venido diseñando alternativas para desafiar el dominio de la divisa estadounidense. Ya para cuando empezaron las sanciones antirrusas, este proceso no hizo más que acelerarse. Si a esto le añadimos el fracaso del acuerdo nuclear y las discusiones con Washington, quedan aún más claras las razones de este acercamiento. El dólar estadounidense debe retirarse gradualmente del comercio mundial y esto puede hacerse de forma gradual, así declaró el ayatollah iraní Ali Khamenei, cuando el jefe de estado ruso pisó Teherán a mediados del mes de junio. Aunque muchos puedan llegar a la consideración de que estas conversaciones se desataron a raíz de los sucesos del 2022, ya desde el 2019 se hablaba de hacer al dólar a un lado. De hecho, a comienzos de febrero de aquel año, Levan Zagaryan, embajador ruso en Irán, dijo, la idea era utilizar las monedas nacionales en las transacciones mutuas. A pesar de que se trata de una tarea difícil, creo que las estructuras bancarias de ambas naciones tienen la capacidad para implementar exitosamente la iniciativa, así declaró Zagaryan, agregando al mismo tiempo que el euro sería la última opción. Cabe destacar que desde el año 2018, Teherán ya estaba buscando alternativas para esquivar los efectos de las sanciones de Occidente. Hablamos, en este sentido, de la utilización del yuan chino para sustituir las transacciones originalmente efectuadas en dólares. La misma Rusia empezó a utilizar el yuan para evitar las sanciones de Occidente. De hecho, a finales de noviembre, en el cuarto foro empresarial de energía ruso chino, Pekín y Moscú anunciaron un sistema de pago alternativo. Nuestros países están trabajando en la apertura de cuentas bancarias de empresas para evitar el uso del sistema interbancario SWIFT, así declaró el primer viceministro ruso, Alexander Novak, destacando, a su vez, que los pagos de suministro de gas ya se efectúan en las monedas nacionales. ¿Podría ser este el momento ideal para que Latinoamérica impulse un sistema de pago propio, o mejor dicho, una divisa regional? A comienzos de noviembre, el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, se refirió a la necesidad de que sea creada una moneda única para la región latinoamericana. De esta manera, no estaremos obligados a seguir dependiendo de las fluctuaciones de las grandes economías, así indicó Barreras, señalando en este sentido la más reciente devaluación de la moneda colombiana y la indefensión de la economía de Colombia ante las decisiones de los bancos centrales norteamericanos y europeos. Recordemos que durante estos días, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, aseguró que Latinoamérica no debe seguir dependiendo del dólar, y para esto es necesaria la creación de una moneda común. De esta manera ha quedado en claro, Brasil y Rusia buscan lo mismo, la ruptura del orden tradicional de las cosas, la búsqueda de un mundo mucho más multipolar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.